Enloquecido sujeto, macheteó a las mascotas de sus vecinos en la colonia Lázaro Cárdenas de Ciudad Valles, lo que provocó una movilización policíaca. El presunto fue detenido. Los hechos se presentaron la mañana de este lunes en la intersección de las calles Argentina y Avenida México del mencionado sector, arribando a agentes de la policía municipal a tomar conocimiento. Según la versión de los dueños de las mascotas, el sujeto se llama José, quien armado de un machete atacó a conejos, gatos y perros, matando a algunos de ellos. Cabe señalar que el desalmado hombre tiene poco de haber llegado a la colonia Lázaro Cárdenas, viene procedente del estado de Tabasco, en donde también presuntamente asesinó a varios perros. Agentes de la policía municipal implementaron un operativo logrando detenerlo y ponerlo a disposición de la fiscalía a fin de que responda por los cargos que se le imputan. Con imágenes de Sergio Compeane, información de Francisco Montoya, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!